Acá estamos con José en la bicicletería, que grande José José es un amigo que lo conocí en un viaje a la costa, te acordás José? Si, si, así me acuerdo que fuimos en el grupo, que en la foto somos 13 no sé si vos te acordás porque yo tengo la foto que hizo Nancy José te quiero agradecer por la mano enorme que me diste para darme lugar acá para poder quedarme unos días por la mano enorme que me diste para poder seguir con el viaje, con el tema de la bici la verdad que te lo agradezco de corazón, muchísimo porque el señor, el señor no es que me dio lugar a mí porque me conoce sino porque aloja cicloviajero, no? así José? Si, o sea, no tenés nada que agradecer, es algo que nace de nosotros, de nuestro corazón ayudar a todos los cicloviajeros porque como vos viste, bueno este localcito es nuevo estamos con la bicicletería y es lo que nos gusta, este año cumplimos 40 años corriendo carreras de bicicleta entonces somos unos apasionados por esto, hace ya dos años que estamos incursionando en que la gente venga y se quede a dormir en mi casa porque en realidad es mi casa y bueno, estamos haciendo el one shower falta todavía para terminarlo, pero bueno en el año 2020, en los 60 días 2020, antes que empiece la pandemia alojamos a 44 viajeros de todo el mundo, España estuve leyendo ahí el libro de visita y la verdad que tremendo de muchísimos países, de China, también, bueno, de todos lados la idea siempre es ayudar y no le cobramos para que estén en mi casa simplemente lo que nos gusta es que la pasen bien los chicos que estén en casa y charlar y contar experiencias y bueno, un poco de todo, no? bueno, ciclo viajero, así que ya saben, si les nombran que en Río Grande hay una casa ciclista o la casa war shower, ya saben de quién le están hablando acá, del señor José por esto le agradecí a José porque en estos días estuvimos cambiándole la transmisión completa la cadena y también la caja la caja tenía un juego tremendo así que ya está de nuevo, otra vez de 10 la bici para volver a rodar si no, venía totalmente desgastada mal la cadena y también la caja Ahora sí, ya estamos saliendo de Río Grande Voy a ver si hoy puedo llegar a Tolwin Serán más o menos aproximadamente unos 100 kilómetros Me olvidé de contarles que también Además de lo que le estuvimos haciendo con José De la transmisión Cambiar la cadena, la caja, todo También le pusimos una cubierta nueva Una cubierta nueva porque ya no da para más Así que bueno, nos vamos a la ruta Con destino a Tolwin hoy Oficialmente puedo decir que estoy Pedaleando en tierras fueguinas Ya está Por fin me a la ruta Después de estar unos días en Río Grande Entre arreglar la bici Después aparecieron días con viento, lluvia Así que ahora sí estoy en la ruta Como me pone contento pedalear Y con un día reliquio Eso me gusta más Como ya les dije en varias ocasiones Es impresionante como Como cambia constantemente el clima acá en la Patagonia Recién teníamos un sol tremendo Y ahora totalmente nublado Y las indicaciones Dicen que está muy cerca Vamos, vamos, vamos Vamos que ya lo tenemos Miren que cerquita que voy pedaleando Del mar Re cerquita Creo que voy a A ver si hay alguna bajada por allá Donde me pueda acercar más Y creo que Que voy a aprovechar a comer Al lado del mar Hacía mucho que no veía el mar Creo que no hace falta aclarar Que vamos a comer acá Vamos a preparar la vianda La sillita Y el lugar indicado para poder comer Y descansar un rato Totalmente renovado ahora Con la comida Con disfrutar del lugar ahí No estuve ni Ni en las mejores playas del mundo Ni en las mejores playas del país Pero algo tan simple como Me renueva totalmente Tremendo Ahora sí Ahora vamos A la ruta Ya estamos de vuelta en la ruta Estamos en la ruta Número 3 Me contaron que Que esta parte que está más ancha La ruta de los dos lados Dice que Que en el tiempo de Malvinas La usaban En caso de emergencia Para Como pista de aterrizaje Para los aviones Eso es lo que me han contado Así que Por si les interesa la data Se aprenden muchísimo Viajando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cansado! No pensé que me iba a cansar tanto Ahora que se alejó la ruta un poco del mar Cambió totalmente el paisaje Mucho pero mucho verde La verdad que estoy cansado hoy No sé si será después de estar tanto tiempo de descanso Que me está pasando factura Pero ya estoy a unos 15 kilómetros de Torwin Así que esperemos llegar Pronto Todavía queda un poco de luz Así que vamos a darle el más Por fin, Tolwin Llegamos a Tolwin Y el cartel que indica que la próxima ciudad Es Ushuaia La verdad que hoy Este trayecto me detonó las piernas mal No me dan más Pero bueno, ya estamos Ahora vamos a buscar un lugar para quedarnos En sí más o menos tenemos una idea Acá en Tolwin hay Una panadería muy conocida Donde alojan a viajeros Así que bueno Nos vamos a ir de una ahí Y a ver si hay lugar Porque hay veces que es tan concurrida Que dicen que no hay lugar Así que bueno, vamos para allá Hola gente, ¿cómo están? Me estoy dirigiendo Estoy acá en Tolwin Me estoy dirigiendo al lago Faniano Y bueno, anoche finalmente me quedé En la panadería La Unión Y la verdad Lo que le vengo diciendo todo Es increíble la hospitalidad de la gente Y cómo te ayuda Cómo siempre Llegás a un lugar Y encontrás a alguien Que te pueda dar una mano Para Para lo que sea Así que bueno Así que bueno Es lo que siempre le digo Es increíble la gente Cómo ayuda Tremendo Hay veces cuando lo contás Es difícil para Para que te lo crean Pero Realmente créanme Que es así Algo más les quiero contar Estoy tan solo A 100 kilómetros de Ushuaia A un pasito nomás De llegar al fin del mundo La verdad que Que miro para atrás Y Sigo sin creer A dónde estoy hoy La verdad Que no lo puedo creer Así que bueno Ahora vamos a ver Qué nos espera acá Y disfrutar un poco Del lago Faniano ¡Suscríbete! 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 Justo le venía hablando de la hospitalidad de la gente De lo bondadosa que es la gente Y que el mundo está lleno de gente buena Mucha gente buena ahí al mundo Por eso justo venía del lago ¿Cómo era el lago? Laguna Cami No, el otro Fañano Fañano Justo venía del lago Fañano Y bueno, a través de redes sociales me mandó una invitación Antonio Así que acá estamos yendo con Antonio Con su tremenda bici Y llevando las kayaks Así que vamos a meter un poquito de remo, señores ¿Estamos? Al agua, Pato Tremendo ¿Qué me contás? ¿Vos cagaste de risa, Antonio? Que hace mucho que tenía ganas de andar en kayaks Así que gracias por cumplirme No, no, tremendo la paz eso Ah, también sale marcha atrás Sí, marcha atrás Sin cuello negro, no Así es Cogote negro le iba a decir Bueno, es más o menos lo parecido Sinónimo Sinónimo, exactamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!